Que difícil se me hace, mantenerme en este viaje, sin saber donde voy por la anidá. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Que difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana, que se ríe a carcajadas, porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón. Cada pulmón. Que difícil se me hace, mantenerme con coraje, lejos de la traza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace, seguir pagando el peaje, de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Toda pulmón, Toda pulmón, Toda pulmón, Toda pulmón.